De verdad que da gusto que Lolita Ayala esté con nosotros de nuevo, esté con nosotros en las pantallas otra vez, en las pantallas de los mexicanos donde he estado tanto, tanto tiempo. Reconocimiento a su labor en los medios de comunicación, pero también en su labor altruista. En su labor altruista, por supuesto, felicitamos a nuestra colega, amiga, y que hace con gran pasión el trabajo, que a todos nos encanta, y que por eso estamos aquí, el periodismo. Muchas felicidades a Lolita Ayala, en buena hora. El siguiente premio Antena Sir es para una actriz que ha hecho una carrera...